Llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adulterio y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensenchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama dondequiera que la veías. Y fuiste al rey con un guento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste si temiste que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento un soplo, los arrebatará, mas el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte, y dirá, Allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y leerí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto su camino, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Yahvé, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Guerra y paz. De esto está tratando el capítulo que tenemos delante de nosotros, y el mensaje que el profeta Isaías estaba trayendo a la nación de Israel, después de habernos descrito, como nos ha descrito, tiempos venturosos y gozosos, llenos de esperanza. Guerra y paz. Conflictos tremendos, pero a la misma vez también esperanza y salvación se están ofreciendo. Vamos a mirarlo como lo está desarrollando. Como os habéis fijado, la división de los capítulos a veces no es natural. Esta división se hizo posterior, no es parte de la escritura inspirada. Y pienso que a partir del versículo 9 del capítulo 56, nos está introduciendo en otro lugar, con otro contexto, aun cuando no lo podemos separar, lógicamente, de lo anterior. Por eso hemos leído la porción del 56 con también el capítulo 57. Primero nos está describiendo una situación, un conflicto. Se está haciendo una invitación. Hay aquí mucho de ironía en estos primeros versículos que hemos leído. Es una invitación al daño, a que todo salga mal. Fijaros el lenguaje que lo dice. Toda la bestia del campo, toda la fiera del bosque, venid a devorar. Es como cuando el ganado está descuidado y lo tienen sin vigilancia y está dispuesto a que vengan los lobos y que vengan las rapaces para destruir y para dañar. Así es el pueblo de Israel, dice Isaías. Así está dispuesto, preparado, para que puedan venir los devoradores y hacer todo el estropicio y hacer todo el daño. Alimañas que están al acecho. En el caso de Israel, del pueblo de Israel, son las naciones extranjeras que están alrededor. Este pueblo que se ha confortado en sus propios placeres y lujuria y que se ha llenado de riquezas y que ha levantado sus ídolos falsos. Está descuidado, no está preparado, no está descansando en su protección que es Dios, Yahvé. Y por tanto, está dispuesto a que venga a Babilonia o que después pueda venir a Siria y pueda venir y arrasar por completo. Venid. Están dispuestos. Miradlo. Aquí están todos descuidados. Potencias extranjeras dispuestos a invadir y destruir. Son los enemigos. Pero no podemos evitar aquí que hay un mensaje espiritual también en esta descripción que se nos está diciendo. Enemigos que están dispuestos a arrasar el alma de los creyentes y a destruir la estabilidad de una iglesia o del pueblo del Señor allá donde le pille. Enemigos para la iglesia y enemigos para los creyentes. Deberíamos de darnos cuenta, como debería de darse cuenta el pueblo de Israel, que si estamos sin vigilancia, estamos sin orden, si no hay disciplina, si no hay santidad, estamos dispuestos a que venga cualquiera y que arrase con nuestra paz y que destruya nuestra riqueza o riqueza espiritual. ¿Por qué no nos damos cuenta que las cosas que muchas veces nos pasan y que ocurren en nuestra vida, todo aquello que viene sobre nosotros es porque no hemos actuado y no nos hemos preparado? Estamos haciendo una invitación a que vengan y que nos roben y que nos dañen o a que nos contaminen en el corazón. ¿Por qué no nos damos cuenta de que si la iglesia se separa de Dios, como Israel se separaba de Yahvé, si la iglesia se separa de Dios y nos confortamos con todo lo que venga por los medios de comunicación o la televisión, la nueva moralidad o las nuevas costumbres o actitudes van a venir y van a destruir nuestra fe? Que el sincretismo y el ecumenismo, lo único que están buscando es venir e invadir el terreno que hemos conquistado. Nunca podemos dejar de luchar y si nos descuidamos, las alimañas están dispuestas. No podemos abandonarnos ni descuidarnos. Y entonces, fijaros, lo que está describiendo Isaías, que es lo que está viendo con sus ojos, porque él está viendo aquello en su propia época. Y nos dice acerca de las atalayas. Los atalayas son ciegos. ¿Sabéis lo que son las atalayas, no? Son los vigilantes que ponían en la torre para vigilar al enemigo. Y el absurdo que está diciendo aquí es sorprendente. Ha elegido Israel poner atalayas que son ciegos. ¿Cómo van a avisar del enemigo si son ciegos? Esto es el absurdo. Están poniendo a vigilar para alertar del enemigo a aquellos que no pueden alertar del enemigo. O perros mudos. Suponemos que ponen perros para vigilar la hacienda, para vigilar la tierra, vigilar el ganado, y los perros no pueden ladrar. ¿Qué sentido tiene poner perros que son mudos y que no pueden ladrar y que no pueden avisar? Pues esto es lo que nos está describiendo. Atalayas ciegos, perros mudos, pastores ignorantes. ¿Y cómo van los pastores a cuidar y vigilar y proteger el ganado o la hacienda o la riqueza? Y estos líderes de los que está hablando atalayas ciegos, perros mudos, pastores ignorantes, está hablando de las personas que tenían responsabilidad espiritual en Israel. ¿Dónde están los que deberían de cuidar de Israel? ¿Cómo es que os ha ocurrido poner delante de vosotros a estos líderes falsos y engañadores y cómodos? Que lo único que piensan es en sus propios vientres, que no se cansan de comer, que están siempre tumbados en la cama. Esto es lo que está describiendo. ¿Son estos los que van a vigilar? ¿Son estos los que van a proteger el pueblo? En verdad, el gran daño que nosotros sufrimos o que podemos estar sufriendo es porque no hemos alcanzado a entender que tenemos que poner los líderes adecuados, que buscamos personas que están incapacitados espiritualmente, que no han sido capaces de enfrentarse al pecado en sus propias vidas, y ahí los tenéis. No ven el daño que hay alrededor, el daño que está por venir, como nos señala en el versículo 12. Venid, dicen, tomemos vino, embreguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Esto es vida, vayamos a disfrutar. Y nos están dando cuenta que lo que está alrededor es un peligro serio con respecto al pueblo de Dios, Israel, y que va a ser llevado en el exilio. Y las alarmas que está trayendo aquí, que son alarmas espirituales, por supuesto, que literalmente a nadie se le ocurre poner una talaya ciego que no puede buscar al enemigo, y que no va a poner a vigilar perros, el ganado, perros que no pueden ladrar y avisar. Esto es ironía, y es ironía espiritual, y está hablando de posibles situaciones también entre nosotros. Está haciendo una acusación seria a los líderes, y a aquellos que han permitido que estos líderes estén presentes. No ven el mal, no van a avisar, no tienen interés, y por tanto no se van a cuidar. Pero seguís un poquito más adelante, porque estaríamos pensando, bueno, si la cosa viene mal, si la cosa es sufrir, si perdemos, si nos dañamos, si caemos en el pecado, si nos alejamos de Dios, no es culpa nuestra, sino culpa de nuestros líderes. Cuidado, porque Isaías también tiene palabras para todo el pueblo, y entonces viene, y pasamos al versículo 3, por ejemplo, Lo que se va a describir en estos versículos siguientes es definir el pecado como idolatría y adulterio espiritual. También con mucho toque de ironía, pero que es una ironía tristemente real. ¿Qué es lo que hace un adúltero o una adúltera? Pues buscar relación fuera del pacto que ha hecho con la otra persona, es romper el pacto. ¿Qué es el adulterio espiritual? Cuando el pueblo de Israel está poniendo sus ojos en otro, y está buscando relación con otro que no es con su Dios verdadero. Recordar que los diez mandamientos dice, yo, Yahvé, y fuera de mí, nadie más, a mí me tenéis que adorar. Y no permite otra cosa. Por tanto, no hay opción para que un creyente temeroso del Señor busque otro Dios. Otra opción, no hay otro Dios, no hay otra opción. En el momento en que te hagas creyente, cristiano, no hay otra cosa, sino tu Dios a quien te debes y por quien debes de vivir. Pero el pueblo de Israel, poco a poco, lo dice de una manera muy irónica. Habéis puesto vuestras camas en medio del campo, allí. Habéis levantado vuestras camas, y además que lo repite varias veces, camas de fornicación, versículo 7, versículo 8. Es una invitación a pecar. Aquí estoy, venid conmigo y pecar todos. Tremenda la imagen de aquella furcia en medio del campo, vendiendo su cuerpo, engañando a su esposo, por medio de todos aquellos que están acercándose y poniendo todos sus perfumes y todas sus riquezas para invitar a aquellos que vengan a pecar con ella. Una invitación al pecado, aquí estoy, cama, 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 está diciendo constantemente. Por cierto, hay un contraste entre la cama, que después vamos a ver, fijaros en ello. Al final dice, vosotros sois hijos de la rebelde, hijos de la hechicera, sois pecadores, está la idolatría, etc. Este es el pueblo, este es el pueblo. Os habéis ido engañando a vosotros mismos, no habéis buscado los líderes adecuados, y habéis buscado la perversión y el pecado con otros, las naciones extranjeras, habéis contaminado vuestra relación con el Señor, os habéis partado de la fe, os habéis convertido en burla, os burláis constantemente. ¿De quién? Del esposo, de la ironía. Versículo 4. Vuestra vida es una constante burla, aquel a quien os debéis. Qué inmensa hipocresía es la del pueblo, que está hablando de Dios, 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 cuando Dios no está en su corazón. Señor, 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 cuando no actúan como si fuera de verdad su Señor. No hay rendición. Constantemente se han engañado, se han adulterado, se han apartado, se han pervertido. No hay salida. Tal es así que incluso dice, ya es que estáis cansados de pecar. Versículo 10. Estáis cansados de pecar. Y os tomáis un respiro no para el arrepentimiento, sino para persistir en el pecado. Lo podemos ver en nuestra sociedad. Podemos ver que a veces uno se llega a hartar de tanto pecado y parece que hay un giro en su vida, pero en lugar, todo lo contrario, buscan otras maneras de persistir en su maldad y en su rebeldía. Olvido. Infidelidad. Versículo 11. Habéis apartado de la fe, sois infieles, ya no hay lo que deberíais de haber tenido. Al fin y al cabo, la conclusión la encontramos en el versículo 17. No es verdad. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le irí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Sabéis cuál fue uno de los problemas mayores del pueblo de Israel? ¿Y cuál es el problema de nuestra sociedad? ¿Y cuál es el problema tuyo? El que sigas solo la inclinación de tu corazón. Es muy bonito, es muy sentimental y emotivo. El corazón me dice, pero no hay cosa más traccionera y más engañosa que el corazón del hombre. Y esto es lo que le estaba pasando a Israel. Nos dejamos llevar por el corazón y los sentimientos y los deseos. Y así estáis, rebeldes, infieles, idólatras, hechiceros, comerciando en el campo con cualquier ídolo falso que se cruce en vuestro camino. Y esto es lo que le está ocurriendo a nuestra sociedad. Y este es el peligro que tú corres. En el momento mismo en que tú te quieres gobernar por tu corazón únicamente, lo que vas a encontrar es daño. Y vas a abrir la puerta que pueda venir cualquier alimaña que intente destruirte y aprovecharse de tus debilidades. Si quitas la vigilancia, si quitas el orden y te dejas tú allí solo, lo que encontrarás es una destrucción, rebeldía constante. La coticia, dice, que produce ese enojo fuerte en Dios. Esta es la actitud. Y por tanto, ¿qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este pueblo rebelde y esta actitud del corazón que nos encontramos? Pues lo está diciendo claramente, no voy a castigar yo esto. Versículo 6. ¿Todo esto que yo veo voy a ser indiferente? ¿No voy a actuar? ¿No habré de castigar estas cosas? Esto es lo que está diciendo Dios. Señor, ¿es que crees tú que puedes esconder el pecado? ¿Y crees nuestra sociedad que puede ser indiferente a lo que está haciendo? Las mismas cosas que se le advierten a Israel y las mismas cosas que le ocurrirán a Israel va a ocurrir en nuestra sociedad y ha ocurrido a lo largo de la historia y va a ocurrir contigo. Si descuidas y te dejas guiar únicamente por tu corazón y te llenas de idolatría, de falsa confianza y te dejas llevar por cualquier viento de doctrina. ¿No va Dios a castigar esta infidelidad y este adulterio tuyo? Sí, por supuesto. Versículo 21. No habrá paz para el impío. No habrá ayuda dispuesto. Versículos 12 y 13. Que te ayuden los ídolos. ¿No quieres ayuda en medio de tu aflicción y tu problema? Que te ayuden los ídolos en los cuales te has vendido y con los cuales has comerciado. Ahí los tienes. Pero no es que quieres ayuda de mi parte. ¿Por qué le sorprende a este mundo de que Dios no esté presente? No es porque no haya Dios. Sino porque no hemos tenido oídos para oír la voz de Dios. No hemos tenido ojos para ver la presencia de Dios. No hemos buscado a Dios y Dios ha dicho, no estoy donde no me quieren. Y esto es lo que le está pasando a nuestra sociedad y esto es lo que te puede pasar a ti. Si le das la espalda a Dios, te encontrarás con algo que es lógico. Que Dios no esté. Y que Dios no acuda a tu ayuda. No habrá ayuda dispuesta para aquellos que no están en una buena relación de fidelidad con Dios. Versículo 20. Nos dice también, de una manera ilustrativa. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No sé si os habéis pillado alguna vez una tormenta en la playa. Nosotros somos de interior y nos cuesta mucho verlo. Pero los que están en las playas, pues supongo yo que lo verán más a menudo. Día soleado, todo sosegado, tumbados en la playa, tomando el sol. Qué bonito, nuestra toalla, etc. Viene una tormenta, se levanta solas. Venimos por la mañana y está todo lleno de basura que ha arrastrado las aguas. Basura que quizás nosotros mismos hemos tirado y vemos las playas llenas de suciedad. Y esto es lo que está describiendo aquí. Este pecado, lo único que puede traer es cieno. Vuestro ímpetu, impetusidad para el pecado, lo que va a traer son cienos y lodos. No habrá paz. No habrá paz para el impío. Ni ahora, ni después. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé en qué dirección caminas. Pero si le has dado la espalda a Dios y le estás dando la espalda a Dios en tu actitud, siendo creyente o no creyente, ¿qué es lo que estás esperando? Pero nuestro Dios es un Dios glorioso y es un Dios misericordioso. Y en medio de todo este contexto de advertencia, de guerra y conflicto, si queréis guerra, tendréis guerra, dice el Señor, también hay paz. Y paz con Dios. Fijaros los primeros versículos del capítulo 57. Son extraños porque tenéis que ver todo en el contexto. Todo es un texto junto, ¿vale? Sin versículos y sin separaciones, etc. Y describiendo el pecado, viene después unos versículos. Versículo 1. Son extrañas palabras las que nos está trayendo aquí. De una manera de definir la muerte, el acabar de cada uno de los que son, pertenecen al pueblo del Señor. La muerte, dice aquí Isaías, en medio de un conflicto de amenazas de guerra, la muerte libra del mal que está por venir aquellos que creen en el Señor. Versículo 2. Podemos comparar aquí, fijaros bien, el lecho de descanso con la cama de pecado que hemos leído en el versículo 7 y versículo 8. Cama, 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 que está describiendo el pecado. Y aquí lo que están diciendo los creyentes, los temerosos del Señor, los que esperan en el Señor, su cama, su lecho de muerte, encontrarán la paz. Versículo 2. Entrarán en la paz. La Escritura, y lo podemos ver especialmente en el Nuevo Testamento, la Escritura lo que nos dice es que la muerte de los creyentes es como el dormir, es como el partir, es el descansar. La muerte de los creyentes no es el acabose, es el comienzo, es el inicio. No tengáis temor, hay conflictos, hay ataque, hay maldad. Permaneced firmes. Que en medio de todo esto el Señor os librará. Puede que os libre por medio de la muerte, que para creyentes es una liberación, pero encontraréis en el otro lado, dice el versículo 2, la paz. Pero sigue más adelante. Y podemos leer, por ejemplo, en el versículo 13, en la segunda parte, más el que confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¿Queréis los ídolos? Que os libren los ídolos. Ahora bien, el que confía en mí, dice, tendrá la tierra por heredad. Y a partir de ahí, en esos versículos siguientes, se está hablando de las bendiciones que vendrán para el pueblo de Israel, que permanece firme y que espera las promesas de bendición del Señor. El que se arrepiente encontrará la protección de su parte. Él, dice, va a ir quitando los obstáculos. Lo hemos visto ya en varios capítulos, y recordáis, en el pasado, cuando hemos visto Isaías, en varios capítulos hemos señalado que el pueblo de Israel se le anuncia que van a ser llevados en el exilio por causa de su pecado, pero que cuando pase un cierto tiempo y haya un clamor de arrepentimiento, que serán 70 años, según nos dice Jeremías, podrán volver a la tierra y el Señor les va a bendecir otra vez con aquello que han perdido. Aquí le está diciendo, si permanecéis vosotros, temerosos de mí, confiados en mí, podréis ver que os voy a dar la tierra. Pero si esto fuera insuficiente, tendremos que ir al contexto espiritual y recordar las palabras del Señor, que los que creen en el Señor y confían en el Señor tendrán la tierra por heredad. Leer las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Y fijaros cómo lo pone. Estas son palabras muy importantes para todos nosotros, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros hoy y su pueblo. Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, está describiendo de manera hermosa a Dios, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Fijaros bien lo que dice el santo, el que habita en la eternidad. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Podéis ver el contraste? Por una parte está diciendo, yo soy el que habita en la eternidad y en la gloria. Los cielos de los cielos no me pueden contener, dicen en otro lugar las Escrituras. El Dios soberano está en todas partes. Él gobierna sobre la urbe de la tierra. Y a la misma vez, él dice, habita con los pequeños, con los despreciados, con el quebrantado y con el humilde. Esta es la riqueza del Dios de las Escrituras y de nuestro Dios, que a la misma vez que puede gobernar el universo, de una manera soberana, puede estar cercano a cada uno de nosotros y estar con el quebrantado del corazón. ¿Cómo lo podríamos expresar, este misterio, que es Dios estar en todas partes y gobernar todas las cosas y estar con el humilde? Bueno, es cuando se le acerca en el Nuevo Testamento y nos dice, el niño que ha de nacer se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. No solamente es el Dios que protege, el Dios que gobierna, el Dios que dirige las naciones como si fueran meras gotas de agua que se escurren de su mano, sino que además es el Dios que se hace carne y que viene en medio de nosotros y que se acerca a nosotros. Es el Dios que se puede hacer pequeño para entrar en nuestro propio corazón, que se puede hacer cercano para que lo podamos ver y lo podamos sentir. Es nuestro Dios poderoso y salvador. ¿Y sabéis qué? Versículo 15. Que Él hace todo esto, es el que habita el universo en la eternidad y es el que habita también con el humilde para hacer vivir, para vivificar, para dar vida. El que cree en mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Todo lo que nos está haciendo el Evangelio y todo lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Nuestro Dios no es el Dios que está lejano y que desde lejos observa la pequeñez nuestra para decir qué insignificantes sois. No. Nuestro Dios que tiene el poder sobre todas las cosas se hace humano para venir en medio de nosotros para darnos vida y vida abundante. ¿Por qué vamos a despreciar toda esta riqueza, toda esta magnitud de pasión y de amor de parte de nuestro Señor? El pueblo de Israel ha perdido la perspectiva por sus falsos líderes que son perros mudos. Han perdido la orientación de la situación. No saben ver los enemigos porque han puesto atalayas ciegos, pastores inútiles. Pero también vuestro propio pecado, la hechicería, la idolatría, la falsedad de vuestro corazón, vuestra rebeldía, vuestra perseverancia en el pecado os aleja de mí. Pero si tuvierais ojos para ver, pudierais ver que yo, que gobierno sobre todas las cosas, puedo venir a vosotros y estar cercano y levantar al humilde y fortalecerlo. Que la muerte no es el fin, que es el comienzo de grandes cosas, que yo estoy con vosotros. Versículos 16 y 17 El enojo del Señor no es para siempre, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí mi espíritu y las almas que yo he creado. No voy a dejar que las almas caigan. No voy a dejar que aquello que yo he hecho se destruya y desaparezca. No voy a dejar que venga el daño y corrompa la raíz que yo he levantado. Por la codicia, dice, por la iniquidad de su codicia me he enojado, es cierto. He visto el pecado y no he podido ser indiferente. ¿Cómo no voy a castigar yo el pecado? Dice Dios. Como he leído anteriormente. Y los he herido porque tengo que herirlo, tengo que castigarlo, quiero disciplinarlo. El pecado no puede pasar indiferente. Escondí mi rostro y me indigné en gran manera. Nos está diciendo aquí el versículo 17. Y él siguió en su rebeldía constante, visto sus caminos. Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. No importa dónde estás, hacia dónde te has dirigido, qué has hecho con tu vida, qué actitud has tomado, qué desprecio has mostrado con respecto a Dios. No importa la situación de tu alma hasta este punto, hasta este instante. No confiamos en tu habilidad, no confiamos en tu conocimiento, en tu actitud, sino en este Dios misericordioso que se puede hacer humano y venir entre nosotros, que igual habita en la eternidad como puede habitar con su pueblo humilde. Confiamos en él y en su misericordia. Confiamos en que su enojo no será eterno y por tanto puede llegar, puede venir y puede sanar. Busca la sanación. ¿Tienes pastores inútiles? ¿Son ignorantes? No importa, dice Dios. Yo vendré y te pastorearé. Yo seré tu pastor. Y encontrarán que es el Señor el que sana, es el Señor el que pastorea, es el Señor el que se consuela de los suyos y producirán fruto en gran manera. Fruto de labios, alabanza. El pueblo que se levanta unido en Hebreos 13, alabanza, glorificación de Dios. El fruto que nosotros le presentamos a Dios no es levantarle templos, estatuas, hábitos para las imágenes. Todo esto es basura para el Señor. Él desprecia todas estas cosas. Yo lo que quiero es fruto de labios, adoración y alabanza a mi gloria y a mi majestad. Que podamos confesar con nuestros labios que no hay otro Dios sino Él y que no hay otro que muestre la misericordia que Él muestra. Glorificarle con nuestra actitud y con nuestros gestos. Y entonces encontrarán paz. Versículo 19. Produciré fruto de labios. Paz, paz, al que está lejos y al cercano, dice Yahvé, y lo sanaré. Paz. Encontrar paz con el Señor. Es el trabajo del Evangelio que vemos en el Nuevo Testamento. A los que creen en el Señor estarán en paz con Dios y encontrarán al Dios de paz que nos dice la Escritura. Este es el reto. Como pueblo que lo que nosotros buscamos igual que debería de buscar el pueblo de Israel en la antigüedad. Este es el reto. ¿Tenéis ante vosotros el dejaros llevar por líderes falsos o dejar que el Señor sea vuestro pastor y vuestro guía? ¿Querer que os sanen, os entretengan y os llenen de placer los ídolos del bosque? ¿O buscar al Dios verdadero? ¿Os vais a regocijar en las camas del pecado y del adulterio o vais a buscar o vais a buscar el refugio en el lecho con el Señor? Esta es la alternativa que os encontráis. Elegir ahora. Este es el momento. Le dice Isaías. Esta es la oportunidad. Os digo yo ahora a vosotros. Elegir ahora. O buscáis los placeres que son muchos que ofrece el mundo. O buscáis la paz con el Señor. Ahora viene el cierto. El Señor castigará la rebeldía y el pecado, guerra y conflicto. No habrá paz para los impíos pero para los creyentes. Paz. Paz. Tanto al que está lejos como al que está cerca. No pierdas la opción. No pierdas la oportunidad. No pierdas el momento. Estés donde estés ahora. Sea cual sea el estado de tu corazón. Dios ha dejado su habitación en la eternidad y ha venido a habitar en medio de los hombres para que estés cerca de ti para que tú puedas entender que el Hijo de Dios se hizo hombre se humilló a sí mismo fue clavado en una cruz para que tú ahora tengas paz con Dios por toda la eternidad. Y el día en que se cierren tus ojos te encuentres en el lecho para partir tengas la certeza que al otro lado encontrarás por toda la eternidad paz. Amén.